Ahora sí, ahora sí, a ver, a ver, a ver, ahora sí. Habíamos arrancado el programa hablando de lo que sucedía ayer con el tomatazo y de José Luis Funes. Primero quiero ver José Luis, si me está escuchando. José Luis, buenas noches, ¿me escucha? Sí, muy buenas noches, lo escucho perfectamente. Ahora sí, bueno, bienvenido, buenas noches. Queríamos tener la palabra del protagonista porque usted, ayer fue más noticia que los mismos alcaldes y gobernadores que estaban posesionándose por este hecho, por lo que sucedió. ¿Por qué, la pregunta obligada, ¿por qué le lanza el tomate a Manfred Reyes Villa? Sí, mira, hay mucho por describir, hay mucho por decir contra este, ya digo así, personaje. Porque de larga data, yo me lo tenía muy bien guardado. Dije, pues tarde o temprano se va a dar. Y entonces hice los preparativos a este momento. Y claro, vaya que ya salió perfectamente bien, tal como yo lo había pensado. Y tengo muchos motivos, muchas razones. El personaje este tiene una cola larga, como dicen en mis fantasiosas. Tiene muchas manchas, como les dije. Él ha salido de siempre mal. Siempre ha salido a hacer las cosas mal. Se ha aplastado en otras palabras. Conocido muchos errores, guerras males, al principio de Aredo. Más cuando ha asumido como alcalde. Reiteradas veces, como si fuera el gobierno de la alcaldía, como si fuera imprescindible. Él se ha iniciado, Aredo, nombrado por la dictadura siempre. Él es un ex militar capitán. Y claro, de un capitán, de un militar que se puede esperar. No es que se puede esperar. Siempre todos los dos. Siempre cometiendo errores. Señor Cunez, si me escucha, por favor. Si me escucha. Usted nos está dando razones, pero quisiéramos realmente entender cuál ha sido la razón principal para que usted haya preparado justamente esta agresión. Eso sí hemos entendido perfectamente. Que usted ha estado planificando el momento en el que le iba a dar una sorpresa de la naturaleza que ayer le dio a Manfred Reyes Villa. Ahora, ¿cuál ha sido la razón? ¿Le cae mal? ¿Le hizo algún daño a usted? No. Yo, como cualquier ciudadano, siempre me encuentro en positivo. Yo he reaccionado, se puede decir, de esa manera, tal como ustedes lo han dicho en la selección. No puede ser este señor que tiene muchos procesos de entrar a la alcaldía por el techo, por la pared, por la ventana. Eso es intolerable, no se permite, no se acepta. Acá nomás los bolivianos le permitimos todo, todo. Hasta inclusive estuvimos otros días de, tal como esta, se presentó para alcalde, Iván, en la parte de Camacho y Cruz. Entonces, estábamos muy molestos. Entonces, vi la oportunidad para hacerlo y lo hice con mucha molestia. Mucha molestia, lo hice muy enojado. Muy bien, señor Funes, permítame, por favor, esta noche leer algunos de los comentarios, algo que nos ha escrito la gente a través de las redes sociales cuando hemos posteado nuestra publicación. Dice, sí, y me alegro mucho. Gravisic. Hay más comentarios, como por ejemplo, el de Sofía Larico. No, por supuesto. No nos dejemos llevar por los malos ejemplos. Así lo están catalogando. Hay más comentarios. Maribel Crespo, qué vergüenza realmente, dice Maribel. Entre otros de los comentarios de la población, Lucía Tintaya dice, aplausos. Personas como él se merecen más que un tomatazo. No apoyo a la violencia, pero un tomate no le hace daño a nadie, dice Lucía. Más comentarios de nuestros seguidores. Virginia Condori, el tomatazo tiene memoria. Tenemos comentarios también de la gente que nos interesa en Cochabamba. Gracias. Ricardo Medina dice, el tomatazo quiere un carguito. Y a propósito de estos comentarios, usted decía, señor Funes, no puede entrar alguien que tiene procesos. ¿Qué pasó el año 2015 cuando el arzobispado dice, el señor Funes no pertenece a la iglesia y está fungiendo sin haber cumplido los requisitos? ¿Esa no fue una denuncia en su contra? Muy bien, voy a contestar a eso. Ayer, mejor dicho, esta mañana, estaba presente ahí en la gobernación. Una vez que terminó todos los actos, ya se acercaron a mi persona muchos medios. Y me preguntaron, me dijeron, la Iglesia Católica dice que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo dije, seguimos con la misma cantadeta, que la paren de una buena vez. Entonces, les he mostrado mi credencial, el original. Tengo una copia. Y le presenté los dos. También presenté mis papeles que lo tenía en la mochila. Y lo saqué, y lo saqué, y lo saqué, y lo saqué, y lo saqué de cerca, página tras página, de cerca. Señor Funes, ¿eso significa usted es sacerdote? ¿Usted afirma ser sacerdote? Blanco como la nieve, y no tienen por qué seguir hablando mucho menos de mi persona. Porque ellos, según, en el salido de su propia boca de la Iglesia Católica Romana... Señor Funes, señor Funes, señor Funes. ...señor Funes. En estas palabras no salen, no salen en mi boca. Señor Funes. A ver, un segundo. ...señor Funes, de un pastor, de uno que siempre espera mucho de un sacerdote, no puede ser felísimo, es criticable cuando ellos tienen que evangelizar, tienen que hablar del amor, la tendencia, la bondad, la reciprocidad, mutua, hay mucha solidaridad, comprensión, y fundamentalmente tienen que hablar de la paz que tanta paz nos hace. Pero es que, sin embargo, no se pronuncian, no se han pronunciado, pero sin embargo tienen la osadía de criticar... Algo que realmente no los está escuchando, no podemos... Ahora sí, ahora sí, ahora sí. A ver, señor Funes, le pido por favor que también trate de escucharnos para que podamos hacer una entrevista más dialogada, por favor. Cuando usted dice que Manfred Reyes Villa ha entrado a la alcaldía por el techo, por la ventana, usted no está reconociendo la victoria del que ahora es alcalde de Cochabamba, ganó con el 55,63%. Queremos entender a qué se refiere usted que ha entrado por el techo o la ventana. Hay mucho que decir. Por ejemplo, el directo responsable fue el que recientemente ha renunciado y ha recibido a Salvador Romero. Ha habido problemas de votos cuando él tenía que ser inhabilitado, y el Comité Cívico Popular de Bolivia está a hacer de eso. Estaba prácticamente inhabilitado, ni siquiera pendía del hilo, pero sin embargo, la paridad de votos, tres a la izquierda, tres a la derecha, después el que votó a favor de este persona, que fue Salvador Romero. Y entonces ahí empezó la hecatombe, ahí empezó la preocupación, ahí empezó... Muy bien, muy bien, señor Funes. Muchas gracias por la entrevista que nos ha concedido. Muy gentil. Que tenga buena noche. Gracias.